Noche, playa, risa, pina Las olas al chocar parecen murmurar La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su fulgor plateado Es parol de enamorado En medianoche Un baño en el mar fue nuestro comenzar Las piratas se cruzaron Y dos manos se encontraron Y con eso tan hermoso Y un beso jubiloso Se ha nacido nuestro amor Y al brillar en mil estrellas Bom, 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 bom Nos desearon felicidad Y en la arena dibujamos Corazones que se quedaron Lamentados toda la vida Bom, 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 bom Y al brillar mil estrellas Bom, 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 bom Nos desearon felicidad Y en la arena dibujamos Corazones que se quedaron Puramentados Toda la vida Un baño en el mar fue nuestro comenzar Las miradas se cruzaron Y dos manos se encontraron Y con eso tan hermoso Y un beso jubiloso Ya nacía Nuestro amor Noche Playa Penas En el mar Se ha puesto el sol en mi vida sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin fin Que me condenan al dolor Aquel pasado tan dichoso que fue Momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas tan hermosas de ti Y que me hicieron tan feliz Y que me hicieron tan feliz Fuiste la luz y tibieza Ya a mis sueños le diste una cita Oh, la belleza infinita O de la voz Si es vento el sol Y que la es vento Sei tú Cuando un altra Da el mio fuerte Rubón Innamorare No mi volio Ma y fiu Enes un altro Che que yo Y oye Y oye Y oye Y oye Y oye Una cita con la belleza infinita o del amor. Se ha puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Y yo te espero, amar un antro no encuentro, para mi vida sin tu amor. Y yo, uno gritante igual, y yo, que no lo miente. Y yo te quiero, amor mío, de dedicar la tuya vida solo a mí, pero siempre. Y yo, fumo ya miles, y yo, solo les tele. Y yo te quiero, amor mío, de diventarte la mi esposa, unirte a mí, pero siempre. Y yo te quiero, amor mío, de diventarte la mi esposa, unirte a mí, pero siempre. Y yo, uno gritante igual, y yo, que no lo miente. Y yo, te quiero, y yo, que no lo miente. Y yo, te quiero, en los tromores, otra cambiala, nuestra vida y tu seré. Pero siempre, pero siempre, pero siempre. Casi solo. Aleluya, es grande el mar, más grande el cielo, el universo. También lo eres, esos son mundos donde hay vida, ojalá haya lugar para los dos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Buen día tristeza ¿Quién no ha sufrido la enorme ironía de dar siempre todo por nada en la vida? Ciega de lunas y de luceros Vivo la angustia de los recuerdos Buen día tristeza Amiga de mi gran melancolía Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis días Buen día tristeza Ayúdame a buscar a quien tenía ¿Y qué nombre dicen los labios que mis labios me mentían? Cuéntale La angustia y el horror de mi vivir Cuéntale La triste sin razón de mi existir Al no tener su amor Buen día tristeza Amiga de mi gran melancolía Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis días Buen día tristeza Amiga de mi gran melancolía Amiga de la mía malinconía La estrada las hay Bajamos y ancora allí Compañía Amiga de mi gran melancolía Amiga de mi gran melancolía Amiga de mi gran melancolía Cuántas horas y el teléfono callado Tantos, tantos, tantos cigarrillos apagados Y yo aquí Pensando en ti Me siento sola, sola, sola Como una ola en un mar de gente Indiferente Indiferente A mi pena De estar sola, sola, sola Sola sin ti Sola sin ti Se ha puesto el sol Y ya muy pronto será de noche Cuando me llaman Cuando me llames No habrá voz Si no reproches De mi parate Por dejarme sola, sola, sola Como una ola en un mar de gente Indiferente A mi pena De estar sola, 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 sola Sin ti Sin ti Tú sé por qué Tú sé por qué Tú sé por qué Tú sé por qué Per lacharme sola, sola, sola Come una onda en un mar brillante Indiferente a la mi apellida Seré sola, sola, sola Sin sabidés, sin sabidés Sola y sin ti 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 No pasará por mí No pasará por mí Como una bruma que va envolviendo todo Como una bruma que va velando el rostro Como una niebla que empaña la mirada Como una niebla que borra cercanía Es la nostalgia que se apodera de mí Es tu recuerdo que no ha querido partir Es la nostalgia que va nublando mi andar Es la certeza que nunca más volverá Como una bruma que va envolviendo todo Como una bruma que va velando el rostro Como una niebla que empaña la mirada Como una niebla que borra cercanía Es la nostalgia que se apodera de mí Es tu recuerdo que no ha querido partir Es la nostalgia que va nublando mi andar Es la certeza que nunca más volverá Es la nostalgia que se apodera de mí 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 El sol perdí mi amor Es por un bache, carecha un bache Pues le folie de la pasión Otamos en la esturada En un bache ardente La fa temar Que da su dolce amor Susurran con cosí Amame, bállame con pasión Prendimi, pringimi con ardor Coglimi la mia vida Como un fiore Fiorisce presto e presto amore Es sol perdí mi amor Coglimi la mia vida Como un fiore Fiorisce presto e presto amore Es sol perdí mi amor Vida Si quieres mi vida Dilo calladito Que te la daré Yo haré lo que quieras Pero no maldiga Con tu indiferencia Me intento querer Vida Si quieres mi vida Dilo calladito Que te la daré Dame solo un poco Nada más que un poco De ese amor De ese amor que esconde Y será Mi bien Que te la daré Música Si quieres mi vida y lo calladito que te la daré Dame por un poco, nada más que un poco Ese amor que escondes y serás mi bien Y lo calladito que te la daré Y serás mi bien Y lo calladito que te la daré 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 Amor, mon amor, my love El alma te entregaré Y lo calladito que te la daré Amor, mon amor, my love Y lo calladito que te la daré Amor, mon amor, my love Amor, mon amor, my love El alma te entregaré Y lo calladito que te la daré Amor, mon amour, bailar Está empezando a amanecer y termina este amor El sol comienza a aparecer y la noche se ha ocultado en mi corazón Con esta última canción te alejas sin volver Me dejas sin tu amor En nuestro último baile, en nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo En nuestro último baile, en nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Con esta última canción te alejas sin volver Me dejas sin tu amor En nuestro último baile, en nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo En nuestro último baile, en nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Sabes que cuando llena de tristeza Busco una razón para tu olvido Solo a mi guitarra compañera Ella que entre mis brazos se abandona Le cuento yo toda mi pena Ella que oyó mi voz cantar alegre Cuando todo tu amor solo era mío Sabe de mi dolor y me comprende Cuando en sus cuerdas se prenden Sin tu calor mis manos frías Siento que dicen sus notas que seque mi llanto Porque tú has de volver Pero no dice cuándo Sabe que si al volver me hayas cantando No es porque no me importa No me importa ya tu ausencia Canto para abrigar entre mis brazos A mi guitarra compañera Canto para abrigar entre mis brazos A mi guitarra compañera A mi guitarra compañera Canto para abrigar entre mis brazos Y hasta mi pena Hace canción Sabe de mi dolor y me comprende Sabe de mi dolor y me comprende Así, tan solo así Todo en mi vida Todo en mi vida Óyeme Mírame Cómo te canto sin que estés aquí Mírame Cómo al rocío al ver la noche gris Así es mi vida sin tu amor Invierno, invierno Invierno triste since mi�米 Yo no pienso No, 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 no Y olvidar, no No, 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 no ¿Por qué? Yo con su adiós Taylor曲 Clunga No sé vivir por qué Cuando llegaste a mi Fuiste sin saber, así, tan solo así, todo en mí Óyeme, como te canto sin que estés aquí Mírame, como al rocío al ver la noche gris Así es mi vida sin tu amor, invierno triste sin el sol Yo no vendo, no, 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 no Yo no vendo, no, 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 no Yo no vendo Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque siempre tú serás para mi alma Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque eres la historia de mi vida Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque eres y serás para mi alma Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Un día de sol, eso eres tú La luna, espléndice, romántica La nuestra luna, espléndice, fantástica Pero no es la media luna escondida La vida nos dijo que sí y yo un beso te di y nos besamos los dos. La media luna curiosa se quiso asomar a contemplar tanta felicidad. La media luna espléndice romántica, la media luna espléndice fantástica per noi. La media luna espléndice romántica, la media luna espléndice fantástica. La media luna espléndice romántica. La media luna espléndice romántica, la media luna espléndice romántica. 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 Un día llegaría el final. Por eso hoy no lloro al tener que separarnos. Todo ya lo sé, todo ya lo sé, todo ya lo sé. Amor, basta dejarme. Serenate. Serenate. Serenate, serenate, serenate. Tienes que darme un beso a solas y no apurarme, sino abrazarme Que junto a este compás mi corazón dirá Tic tac, tic tac, serénate, serénate, serénate que yo voy Mis ansias cogen hacia tu lado, pero me gritas corre, 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 por eso digo Serénate, serénate, serénate que yo voy Serénate, serénate, serénate que yo voy Tienes que darme un beso a solas y no apurarme, sino abrazarme Que junto a este compás mi corazón dirá Tic tac, tic tac, serénate, serénate, serénate Que ya voy Oye mi vida yo te quiero pedir, puré de papa no me dejes sufrir Tal pimienta, que condimenta, todos los besos que me tienes que dar Dime, dame, mi puré de papa no me dejes sufrir Dame, dame besos, dame, nene Dame tu cariño y dame, 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 dame besos y amor Oye mi vida te quisiera comer como si fueras un sabroso Acariciarte, acariciarte, estremecerte Aunque los dos queden muy locos y amor Dime, dame, mi puré de papa, dame, dame besos, dame, nene Dame tu cariño y dame, 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 dame besos y amor Oye mi vida te quisiera comer como si fueras un sabroso Acariciarte, acariciarte, estremecerte Aunque los dos queden muy locos y amor Dime, mi puré de papa, dame, dame besos, dame, nene Dame, 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 dame besos y amor Dime, mi puré de papa, dame, dame besos, dame, nene Dame tu cariño y dame, dame, dame besos y amor Dime, dame, dame, dame besos y amor